Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más. Hoy es viernes y son aproximadamente las 8 y 49 de la mañana. Y pues en esta ocasión quería mostrarles a los cuyas. Como saben pues, por aquí en Arequipa ha estado lloviendo frecuentemente. Y pues el día de ayer fui a la tiendita a comprar alfalfa y vi que había bastante orégano. Y me compro... ¡Oregano! ¡Ay que estoy hablando atalantada! ¡Yerba buena! Había bastante yerba buena y dije, esta yerba buenita se las voy a dar mañana en su desayuno a mis cuyas. Ya que ha estado lloviendo, pues la alfalfa viene húmeda y cuando está húmeda les causa diarrea. Entonces, pues para evitar eso les he traído su yerba buena. Ya se comieron, se comieron en guan la verdad. Fui a traer la cámara, creo que me demoré como 5 minutos. Ya, quieren calentarse, ya no quieren comer. Pero bueno, aquí todavía les quedó un poquito. Están comiendo, ella está preñada. Ya pronto tendremos nuevos gazapos. Ahí está más. Y bueno, también quería comentarles de que... No sé si recuerdan que ese cuya está preñada. Tenía una panzota, pero tremendo. Aunque ahorita también aún la tiene, pero ya. No sé por qué aún sigue esa panza, pero bueno. Ya parió. Parió dos conejitos. Son esos dos de ahí. Esos dos. Están súper grandes, amigos. Ese de ahí no es. Ese de ahí es el gazapo del otro cuya que estaba en la jaula. No sé si recuerdan. Son tres. Ese es uno. Y aquí están los otros dos. Y mira, son casi, casi del mismo tamaño. Casi. Y ellos aproximadamente ya tienen casi un mes. Y pues están pequeños. Y lo que parió, ese cuya, son bastante grandotes. Con razón, tremenda panza. Yo pensé que iba a parir por lo menos unos tres. O cuatro. Pero bueno, solo parió dos y súper grandotes. Y ya. Ya se han comido. Ya está el conejo. Aquí está el otro conejo. Solo tengo dos conejos, amigos. Yo no tengo más. Y bueno. Ojalá que se termine en su hierbabuena. Para evitar la diarrea. Ya que el clima ha estado terrible por aquí. No sé si por donde viven ustedes. Pero aquí. Yo vivo en las afueras de Arequipo. Yo vivo en Quequeña. Es uno de los distritos antiguos. Y está hacia el lado sur. Como yendo para Moquegua. Y por aquí pues es una especie de valle. Y llueve. Más que de lo que llueve allá en la ciudad mismo. Entonces, ah, está lloviendo aquí frecuentemente, amigos. Frecuentemente. Y bueno. Yo creo que ya debería de cesar la lluvia. Porque ha sido terrible por aquí. El día miércoles llevé a los gansitos al río. Y les grabé un videito cortito. Pero no pude despedirme. Lo que pasa es que pues nosotros estábamos ahí. Tan felices. Jugando. En el agua y todo. Con los gansos. Y los gansos nos perseguían. Y así estábamos. Grita y grita. Habría pasado como 10 minutos. Y yo dije ya. Vámonos. No pasó ni dos minutos de lo que dije eso. La lluvia. Ya no podía sacar la cámara para grabar. Porque mi cámara no es acuática. Entonces. Lo que hice fue coger dos de mis gansos. Y venirme corriendo. Y pues como había ido con mi pareja. También él cogió dos. Y nos venimos corriendo. Lo más rápido que pudimos. Para refugiarnos. Porque ha llovido fuerte fuerte. Pero bueno. Es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que se encuentren súper bien amigos. Aquí están las demás cuyas. Se están calentando. Porque está haciendo frío. El día de hoy ha salido el solcito. El día de ayer también salió un poquito. Pero después en la tarde se nubló. Pero el día de hoy está soleando más fuerte que ayer. Así que voy a dejar que se caliente. También les estoy dando tardecito su hierba buena. Porque he limpiado. Como pueden ver amigos. Ya tocaba limpieza. Así que he limpiado. Y me he demorado un poco. Y los demás conejitos. O los chiquititos. Están ahí. El negrucho. Y el copito. También ya comieron su hierba bonita. Más ratito voy a ir a comprar alfalfa. Y les voy a dar su alfalfa también. Pero bueno amigos. Cuídense mucho. Y que tengan un bonito fin de semana. Que pasen en familia. Y nada. Hasta el día domingo. El día domingo les estaré grabando un nuevo videito. Y si tal vez quieren algún video específico. Por favor déjenme en los comentarios. Y yo les estaré haciendo un videito. O el videito que ustedes deseen. Pero bueno amigos. Ustedes saben que yo no tengo muchísima experiencia en crianza de aves ni cuyas. Solamente estoy compartiendo lo que voy experimentando. Y bueno. Estoy aprendiendo junto con ustedes. Pero bueno. Cuídense mucho. Y saludos. Hasta un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.